No sé cómo que lo he explicado, ¿vale? Bien. Teorema de la probabilidad total. Suponiendo que tú sabes lo demás, que yo voy a suponer que lo sabes. Teorema de la probabilidad total. Dice que sea el conjunto de A1 a A1 un sistema completo de suceso. Sistema completo de suceso quiere decir que son disjuntos tosados. Que no se pueden dar a la vez. Por ejemplo, yo me puedo casar con Manuel, con Pepa y con Logan, con Logan, pero ya está. O casar con una nada más. Con un 2 a la vez. Puedo ir al cine o al teatro, pero los 2 a la vez no puedo ir. Puedo ir a B. Espadrón suicida, mascota, no sé qué, pero los 2 no puedo ir a B. No puedo ir a B. Si la probabilidad es y no puedo ir a B, la probabilidad es Y no puedo ir a A2. Pero voy a poner primero, la que no. Te la voy a poner con 3 suceso, porque esto sería para todos los sucesos que quieran. Pero te la voy a poner con 3. Y ahora si tú te acuerdas, la probabilidad acondicionada, la probabilidad de acondicionada B era la probabilidad de intersección partida de la probabilidad de B esta es muy lógica, la probabilidad de B es la probabilidad la probabilidad es que coma palomita, la probabilidad es que coma palomita en el teatro coma palomita en el cine, coma palomita en el... ¿dónde más puedo ir? turú, tranquilo ¿dónde puedo ir? así en el teatro y al atraso pues usando esa fórmula tenemos la probabilidad que es la sub, bien definido despejando la intersección, esto sería la probabilidad de B condicionado a A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B condicionado a A2 por la probabilidad de A2 más la probabilidad de B, condicionado a A3 con la probabilidad de A3 te perda como a todos los niños que no estudian les lo hemos traído para eso así que cuida ahí papeles, un ejemplo, un ejemplo, una semana venga, te digo hay un... aquí dice en una casa hay tres llaves A, B y C el primero con cinco llaves el segundo con siete llaves el tercero con ocho de las que solo uno de cada llave abre una puerta la que tú quieras ¿cuál es la probabilidad de? ¿cuál es la probabilidad de que A1? entonces, te da la probabilidad de que A1 sabiendo que hasta hoy el llavero hay dice que tiene cinco llaves la probabilidad de que A1 se abra sabiendo que viene de B tiene, a ver, dice que tiene siete llaves y la probabilidad de que C abra sabiendo que viene de seis tiene ocho llaves una de ocho ¿vale? entonces, eligiendo una llave del azar ¿cuál es la probabilidad de que se abra la puerta? yo no sé si habrás visto los diagramas de árbol alguna vez diagrama de árbol ¿no? un diagrama de árbol es eligiendo al azar una ¿cuál es la probabilidad de elegir? la A, la B y la C ¿cuál es la probabilidad? y ahora, se hace otra rama diciendo si abre o no abre abre o no abre abre o no abre ¿vale? la probabilidad de que abre sabiendo que viene de A es un quinto de que no abra cuatro quinto de que abra viniendo de B un séptimo que no abra seis séptimos y de C y de C un octavo ¿vale? entonces, yo, a los niños de cuarto de S se lo explico así ¿cuál es la probabilidad de que se abra? de que se abra por aquí es decir la probabilidad de que se abra, ¿eh? te voy a explicar cómo se lo hago de cuarto y luego tú te vas a dar cuenta la forma es que elija el de A y lo abra que elija el llavero B y lo abra y que elija el llavero C y lo abra esa es la fórmula esto es un conjunto completo de sucesos solo puedo coger tres llaveros A, B o C y ahí está la suma de las probabilidades es uno y luego lo multiplico como está aquí esta es la probabilidad de un tercio, un tercio, un tercio por la probabilidad de que se abra sabiendo que coge el llavero uno que sería un quinto la probabilidad de que se abra sabiendo que coge el llavero dos un séptimo la probabilidad de que se abra sabiendo que coge el llavero dos un tercio, un tercio, un tercio pues esperamos la probabilidad total pero tú tienes que poner esto para poner eso si no te dicen que no pero al final era fácil una chorrada